El Partido Popular tratará de recabar los apoyos en el Pleno del Ayuntamiento para habilitar una ruta de senderismo que conecte la ermita con el Castillo de Feliz. El objetivo es que las personas que ya lo visitan tengan un mejor acceso, en mejores condiciones, de las características que tiene actualmente la ruta del Cejo de los Enamorados y dotaríamos también por la pedanía de Puria de un recurso turístico y cultural de interés, así como también un gran atractivo medioambiental. La pandemia del coronavirus ha provocado un profundo cambio en el hábito social de todos los ciudadanos. Está claro que los ciudadanos están aprovechando su tiempo libre, sobre todo las familias, para visitar enclaves naturales o bien para hacer senderismo. Es por ello que consideramos que el Ayuntamiento está actualmente en condiciones de hacer todo lo posible para poner en marcha actividades que promuevan la actividad deportiva activa y sana. Queremos impulsar esta propuesta que ya la hicimos pública hace un año. El Partido Socialista, el equipo de gobierno, no ha hecho nada desde entonces y no nos queremos quedar sin esta ruta de senderismo, una ruta que creemos que es muy beneficiosa, no solo para la pedanía de Puria, sino también para todos los ciudadanos que van a conocer ese castillo que está en las tribaciones de la Sierra de la Almenara, que se construyó en el siglo XII y que al llegar a él se puede disfrutar de unas vistas de toda la ciudad, del campo de Lurca, de la Vuelta de Lurca. En fin, creo que es un gran atractivo, como he dicho, para la pedanía de Puria y para los ciudadanos en general. Somos conscientes, por supuesto, de que hay que negociar con los propietarios de los terrenos y ponerse de acuerdo con ellos. Por eso, el grupo mayoritario, como es el Partido Popular, pone en marcha este proyecto, pone sobre la mesa este proyecto, pero aparte se brinda a trabajar conjuntamente para poder culminar con éxito, ya digo, el proyecto de esta runda senderista, beneficiosa y dar alternativas a los ciudadanos con otros diferentes enclaves, otros diferentes rutas.